Las quintas jornadas perinatológicas de nuestro hospital materno neonatal y bueno lo que queremos hacer es acercar la invitación a participar de estas jornadas los temas que se van a abordar hablan de un nuevo modelo de atención en la maternidad y es lo que queremos compartir tanto con profesionales de otros ámbitos como con el público en general y transmitirles también a ellos de qué se trata este nuevo modelo y las posibilidades que se tienen en trabajar en este nuevo modelo de atención. ¿Las jornadas a quién están destinadas? ¿Solamente a los del área de la salud? En realidad están destinados a los profesionales y no profesionales, todo aquel recurso humano que trabaja en salud, porque lo que mostramos es qué significa este nuevo modelo de atención que es el de maternidades seguras y centradas en la familia. Por eso es que se abre también a la participación del común, de la gente, digamos, porque todos siempre vamos a tener algún familiar o dentro de nuestra misma familia a alguien que va a dar a luz a un nuevo ser. Entonces, el acompañamiento en todo ese proceso, desde que se detecta el embarazo hasta que se da a luz al bebé, es lo que nosotros estamos transformando en este nuevo modelo de atención. Se va a hablar de puericultura, por ejemplo, que es el abordaje de la madre embarazada, cuáles son las actividades que ella tiene que desarrollar y cuáles son los cuidados que tiene que tener para poder llevar adelante ese embarazo de una buena manera, digamos, y que todo el resultado sea la felicidad para esa familia. También la parte psicológica, porque a veces hay embarazos que, bueno, vienen con complicaciones y eso genera también cierto temor en la familia, en la misma mamá. Entonces, se trabaja sobre ese abordaje integral en la atención. Una vez que ingresa la madre también y que nace el bebé, esta nueva modalidad apunta al fortalecimiento de la lactancia materna. Entonces, también cómo dar el pecho a ese bebé, cómo generar ese vínculo entre la madre y el niño, la importancia de ese vínculo, son temas que, bueno, que nos interesan a todos en realidad. A los profesionales, más que nada, para ir acompañando este modelo y queremos también contar nuestra experiencia, porque las vivencias que se tienen desde este nuevo modelo, no solo le generan confort a esa mamá, a esa familia y contención, sino que también redunda en un sentimiento de satisfacción a nosotros como profesionales. Claro. ¿Y cómo venían los profesionales hasta ahora? Bueno, vos hablas mucho de un nuevo modelo. ¿Tenían en cuenta en algo en estos aspectos o era como casi un cliente, digamos, la mujer embarazada para el profesional? Y prácticamente en los modelos de atención convencionales, digamos, son pacientes los que acuden al hospital. En este caso, nosotros asumimos a nuestra maternidad como que no son pacientes, son los dueños de casa. Y nosotros los acompañamos en ese proceso del embarazo, el nacimiento del bebé y después todo lo que implique el cuidado de ese bebé en los primeros años de vida. Bueno, Nadia, tu trabajo, contanos un poquito sobre tu trabajo y algunas experiencias que nos puedas contar de todo esto que están haciendo y que vienen haciendo. Bueno, el Hospital Materno Neonatal viene transformando esta maternidad tradicional en este nuevo modelo de atención que se basa en la atención centrada en la familia. Es un camino que se viene recorriendo hace varios años y que hoy en día nos ha permitido poder salir a compartir nuestras experiencias en este camino que venimos transitando con el acompañamiento desde el Ministerio de Salud, con convenios que se han hecho a través de UNICEF para fortalecer este nuevo paradigma de la atención. Para el materno representó también un desafío porque hay que cambiar una cultura organizacional y eso implica también mucha capacitación, implica también tomar como política institucional todo este nuevo modelo y instruir al personal que estamos trabajando en el hospital a adquirir estos nuevos conceptos de una maternidad segura y centrada en la familia. Nosotros tomamos el modelo desde la maternidad de Sardá, el cual nos acompañaron siempre en este proceso de cambio, el doctor Miguel Larguía, que es también nuestro padrino de estas jornadas pinatológicas, nos permitió trabajar con sus guías de maternidad, de cuáles son los pasos que hay que seguir para transformar, que son guías que a nivel del país se han adquirido como políticas y cada maternidad puede ir transformándose en una maternidad segura y centrada en la familia. El hospital hoy en día está transitando por un gran proceso de cambio, la maternidad ha adquirido varios de estos ítems que tiene para transformarse en esta maternidad y la familia es protagonista en esta historia. Anteriormente se decía que la mujer que venía a tener un nuevo integrante a la familia entraba al hospital y la familia quedaba fuera de este proceso y era como un fantasma que estaba, que no sabía qué pasaba adentro del hospital. Hoy en día las puertas están abiertas, siempre pregonamos el acompañamiento de la familia en todo este proceso. Esto ha permitido que el acompañante que decía la persona pueda estar en sala de parto acompañando, pueda estar en la cesárea, la pueda acompañar durante el proceso de internación, de su trabajo de parto. Si en caso de que las cosas se complican y ese niño tiene que estar internado en neonatología, la familia puede ingresar. O sea, hubo toda una modificación que ya después de cinco jornadas empezaron a ver los resultados. Empezamos a ver los resultados de eso, también a través de los testimonios de las familias que fueron transitando por nuestra maternidad y que nos van dejando las experiencias y sus vivencias personales dentro del modelo de atención y que también nos han manifestado que en otra oportunidad, años anteriores, cuando han también pasado por la maternidad, la experiencia fue otra y hoy en día estamos viendo y las jornadas nos permiten también reflejar un poco el trabajo que se viene haciendo y mostrar todas estas experiencias desde las diferentes áreas del hospital y cómo cada área fue adaptando ese modelo para hoy poder estar compartiendo experiencias y también siendo replicadores de este modelo en el interior de la provincia a través de convenios que se han establecido con las diferentes maternidades de la provincia para que empiecen a adoptar este modelo también y poder contagiar a las otras maternidades explicando los beneficios y todas las partes de los derechos que tiene la mujer y la familia en ser respetados para acompañar este proceso de maternidad. Y en este caso, bueno, los profesionales también se han adaptado, han tomado muy bien esto por lo que se ve. Ha sido un proceso, como decía, de cambio, de transformación en donde todos fuimos aprendiendo juntos, se han hecho muchas capacitaciones, hemos recibido mucho acompañamiento por parte desde UNICEF y la gente de otras maternidades que venían a brindarnos sus capacitaciones y sus experiencias, profesionales del hospital han ido a rotar por esas maternidades para conocer un poco cómo es el día a día con este nuevo modelo de atención y nosotros lo fuimos replicando en las medidas que nosotros podíamos y en las posibilidades que nos permitirían nuestra estructura de recursos humanos, nuestra estructura de edilicia. Entonces, de a poco se fue transformando diferentes espacios y se fue modificando, sobre todo las conductas de los profesionales y la apertura del hospital hacia la comunidad. Claro, qué bien. Bueno, y ahora, ¿cómo pueden hacer para participar? La inscripción, o sea, no hay, es abierto, es gratuito, se realiza en la Cámara de Representantes de la provincia, se van a realizar talleres también que van a acompañar estas jornadas, van a ser muy intensas. Los profesionales que están, que nos acompañan, son realmente con un profundo valor humano, digamos, porque la tarea que ellos desarrollan tiene esa esencia, digamos, más allá del elevado nivel académico. Lo que más se rescata es ese trabajo humano que se realiza para producir esta transformación. Los días son el día 13 y 14 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. El que está interesado puede ir directamente ese día. Puede ir directamente. Se abrió una preinscripción, sí, para los profesionales del interior que quisieron, que quieran participar por cuestiones organizativas nada más. Pero son abiertas y puede acudir la persona que quiera en esos horarios los dos días. Bueno, y una oportunidad imperdible para que puedan capacitarse sin pagar nada y, bueno, y entrar en este nuevo, que decías vos, como un nuevo paradigma de lo que es la atención. Así que, bueno, para que quede bien claro, entonces, reiterá, por favor, el horario. Y, bueno, si tienen que inscribirse en algún mail o algo, ahí vemos en la pantalla. Hay un correo electrónico que corresponde al hospital en el que pueden hacer la inscripción. Quintas jornadas perinatológicas del Hospital Materno Neonatal, 13 y 14 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, los dos días, hasta las 18 horas. Con talleres anexos que pueden informarse cuando adquieran el programa y, por ahí, orientar su participación a los talleres o a las disertaciones que se realizan en los salones principales. Abrimos nuestras puertas, queremos mostrarles todo lo que estamos haciendo. Realmente es un desafío que vale la pena asumirlo. Y, bueno, invitamos también a las otras maternidades a que transformen sus modelos de atención porque realmente es lo que nuestra población necesita. Y estaba solicitando también.